oh gloria a dios aleluya dios te bendiga amado hermano en el nombre poderoso de jesús de la gracia amado por ser parte de este canal por ser parte de esta familia en el nombre poderoso de jesús y bendigo tu vida en el nombre poderoso de jesús y oro al cielo para que dios derrame bendiciones sobre tu vida con favor gracia misericordia en el nombre poderoso de jesús de gracias al dios vivo al eterno por permitirme estar una vez más en este canal en este ministerio para predicar su palabra para publicar testimonios espirituales de edificación espiritual y para orar por el pueblo de dios en el nombre de jesús hoy te trago te traigo amado hermano un testimonio revelador poderoso sorprendente y muy edificante el pastor emmanuel de guajirimana un pastor que estuvo muerto siete días y que por la misericordia y la gracia de nuestro señor jesucristo volvió a la vida con un mensaje para su pueblo sobre lo que es el cielo y el infierno gloria al nombre del señor jesucristo presta atención escucha este testimonio hasta el final amado porque yo sé que va a ser de crecimiento espiritual para tu espíritu para tu alma edificación espiritual para tu vida en el nombre poderoso de jesús emmanuel de guajirimana durante el genocidio de ruanda de 1994 emmanuel fue alcanzado por la metralla de una bomba que impactó en la casa de su vecino y murió él narra en este testimonio el viaje al cielo y el infierno durante su experiencia de muerte milagrosamente fue resucitado y enviado al mundo con un mensaje para el pueblo de dios y al mundo habla de la restauración y la curación de su cuerpo que se estaba descomponiendo y podrido después de siete días de estar muerto su tiempo en el ministerio se caracteriza por señales y prodigio y llama a las personas a perdonar y vivir una vida de paz en el señor emmanuel de guajirimana siete días en el cielo mi saludo para ti soy emmanuel estuve muerto durante siete días y volví a la vida este es mi testimonio antes de morir y volver a la vida yo era un cristiano nacido de nuevo trabajaba en una empresa de radio alemana en la ciudad y era un hombre de negocios estaba haciendo negocios con las importaciones y las exportaciones cuando fui salvo jesús me dijo a través de la profecía de un profeta no te he salvado para que te sientes en la iglesia sino para que salgas al mundo te usaré como profeta para muchas naciones y diferentes pueblos profetizarás a líderes y reyes sin embargo atravesarás momentos difíciles y dolorosos esta profecía marcó un punto de inflexión en mi vida decidí que mi misión era buscar el rostro de como nunca antes estaba decidido a cumplir mi misión y el propósito de dios en la tierra estaba tan celoso y decidido que dije que el diablo no tiene ninguna posibilidad contra mi vida más tarde tuve una visión de mi país y como mataban al presidente y mataban a muchos ruandeses cuerpos en la calle en la selva otros flotando en los ríos y que el agua se convertía en sangre y que se cavaba una fosa común dios me dijo que les advirtiera a estas personas que dejaran de asistir a las reuniones políticas los domingos en cambio deberían asistir a la iglesia y orar tenía tanta pasión por agradar a dios que formé un ministerio para hacer una diferencia en mi ciudad y en mi comunidad más tarde dios envió personas para apoyarme se acordó por unanimidad que la forma más efectiva de servir a dios era a través de la evangelización comenzamos un ministerio de alcance que supervisó campañas de evangelización visita a los hospitales y actividades al aire libre la visita al hospital fue especial para mí me dio la oportunidad de cuidar a los enfermos hicimos lo mejor que pudimos para alimentar y vestir a los pobres queríamos mostrarles el amor de jesucristo a través de nuestras buenas obras después de contarles acerca de la muerte y resurrección del señor jesucristo estuvimos orando por la sanidad de sus cuerpos en el nombre de jesucristo muchos enfermos fueron sanados y salvados tuvimos muchos testimonios aquellos que fueron salvos se unieron a nosotros en el ministerio de alcance de visitar y cuidar a los enfermos en los hospitales incluso estábamos donando sangre a los hospitales como parte de nuestro ministerio estaba ocupado por el reino de dios como resultado el señor estaba promoviendo mi negocio así servía dios por muchos años hasta que en 1994 cuando estalló la guerra en mi país durante la guerra explotó una bomba y me golpearon en el lado izquierdo de mi cuerpo me llevaron de urgencia al hospital pero por la gravedad de las heridas quisieron cortarme la mano y la pierna pero uno de los médicos me reconoció y él dijo yo conozco a este hombre él viene a predicar y a cuidar a los enfermos no debemos apuntar el pie o la pierna más tarde estallaron intensos combates en la zona así que el hospital no pudo operarme los enfermos empezaron a salir del hospital pero no tenía a nadie que me sacara de ese hospital cuando estalló la guerra mi negocio quedó destruido y mi estado de salud empeoró no había nadie que me pudiera ayudarme a mudarme entonces sólo oré al señor como resultado envió a alguien a este hospital que me reconoció de hecho en el pasado oré por su hermano que fue sanado él me transportó fuera del capitolio y me llevó a un hospital improvisado que era una escuela estaba aborrotado de gente pero había algunas enfermeras dispuestas a ayudar al cabo de un tiempo se reanudaron los enfrentamientos en la zona los enfermos fueron abandonados a sí mismo a su suerte y yo no podía moverme debido a mi situación cuando la milicia llegó al hospital tenían cuchillos y espadas vinieron a ejecutar a los enfermos en este hospital cuando los vi les dije a los enfermos perdonemos no y perdonen a esta gente no son ellos los que están actuando sino que es el diablo a través de ellos cuando estas milicias me escucharon hablar sobre el perdón estaban como confundidos al final decidieron no matarnos nos dejaron y se fueron pero estábamos indefensos no había comida ni agua ni medicina no había medicamento ni nadie que pudiera ayudarnos como estuvimos abandonados por muchos días comenzaron a aparecer gusanos en nuestras heridas y esos gusanos nos comían y nos mordían la piel el hambre era doloroso llegué a un nivel en que no podía hablar yo yacía allí abandonado esperando morir de enfermedad o de hambre ya me estaba muriendo de hambre estaba cansado y con dolor pero extrañamente puedo decir como que en algún momento mi hambre desapareció por completo dejé de sentir hambre y agotamiento mi visión fue cambiada no podía enfocar de forma directa y clara yo estaba viendo visión doble el salón de clases se convirtió en un hospital improvisado y parecía girar a gran velocidad cerré los ojos porque todo el asunto era inquietante entonces comencé a sentir como si estuviera subiendo en un ascensor como si mi cuerpo se elevara en el espacio a cámara lenta empecé a sentir una gran sensación de alegría como nunca antes había sentido mi alma rebosaba de un gozo indecible me entregué a la sensación lenta y embriagadora sin entender que era ni a dónde me estaba llevando de repente este sentimiento se desvaneció dando paso a la comprensión de que estaba frente a una entrada masiva cuando observé la puerta celestial ante mí noté que era más como un vaso de cristal diferente del vidrio terrestre cosa que viene al cielo no existen en la tierra para comparar porque nunca las vi en la tierra mi visión se agudizó me movía alrededor de esta entrada y todo me maravillaba incluido la prenda radiante en la que me encontraba era un hermoso vestido blanco que fluía cuando revisé mi cuerpo no había heridas estaba completamente curado de vida tenía un cuerpo puro y radiante de luz estaba maravillado y admirado por mi cuerpo en este lugar tan hermoso que nunca antes había visto en mi vida yo estaba en la felicidad y en un gozo inefable y la alegría abundaba en mi alma entonces me di cuenta de que no estaba solo alguien estaba parado frente a mí pero nunca lo vi venir es como si estuviera allí al instante estaba emitiendo una luz radiante brillante y era alegre y atractivo este hombre era muy guapo se presentó y me dijo que era un ángel del señor jesucristo noté que tenía alas el ángel del señor me estrechó la mano y me dijo estás parado en la puerta del cielo yo lo miraba es pute facto él dijo el señor jesucristo me ha dado instrucciones para que lo lleve a donde él está entonces el ángel comenzó a moverse hacia la puerta de la ciudad celestial y comencé a seguirlo entonces vi las puertas de perlas de la ciudad abriéndose solas cuando entramos vi que la puerta se cerraba sola mi compañero el ángel y yo caminábamos uno al lado del otro en silenciosa compañía las flores creo que la descripción de la magnificencia del cielo no es posible con lenguaje humano caminábamos por una calle dorada transparente hecha de oro pero no logré describir las cosas con la precisión que se merecen dulces flores de varios y hermosos colores se alineaban en el pavimento dorado y las hermosas calles de un reino celestial estas flores fragantes despendían un aroma glorioso y olores de perfume divinos que llenan maravillosamente el ambiente y flores de gloria inagotable y con una variedad infinita de colores muchas de las cuales nunca antes había visto nada con lo que pudiera compararlas estas flores florecientes se movían y ondeaban en sus propias melodías de adoración estaban abriendo y cerrando al ritmo al unisono a un lado del camino las flores se abrían y cerraban en armonía al otro lado del camino caminábamos por este enorme camino lleno del aroma emanaba de las fragantes flores estaba lleno de alegría estática que abundaba en mi alma todo en este reino eterno de luz glorificaba al señor incluyendo las propias flores y esas flores celestiales iban soltando un reinado de hermosos colores mientras caminábamos por la calle de oro no estoy muy seguro de que en qué punto mis pies se levantaron del suelo aunque caminábamos noté que nuestros pies no tocaban el suelo me di cuenta de que podía ver y hacer zoom a largas distancias en el cielo y podía llegar a lugares distantes y lejanos a la velocidad del pensamiento el paso de nuestra caminata parece acelerado en esa forma y velocidad terminamos ante un hermoso trono de alguna manera sin presentación supe quien estaba sentado allí sabía que era el señor jesucristo sentado en su trono de esplendor real su semblante era de luz intensa y radiante lo estaba observando con asombro y contemplando su impresionante presencia con asombro entonces jesús se paró de su trono y me estrechó la mano su mano era suave y cálida como la de un bebé fue un saludo de bienvenida cuando me estrechó la mano me impartió alegría y risa el sonido de su voz me llenó de alegría y me hizo estallar en carcajadas me reí mucho de alegría y jesús sólo me observaba entonces me dijo yo soy jesucristo estuve muerto pero ahora estoy vivo yo sólo morí por la humanidad por eso estoy sentado en este trono de misericordia y de gracia quien cree en mí encuentra la vida eterna lo he traído al cielo para mostrarle la recompensa de aquellos que me sirven sin hipocresía te mostraré el lugar de descanso de los que son fieles y te mostraré cómo es el lugar de tormento de los que han descuidado y rechazado mi misericordia inmediatamente vi a jesús tomando su cuerpo terrenal y me mostró las marcas en sus manos y sus pies me mostró la corona de espina en su cabeza me mostró el costado donde fue traspasado él dijo estoy mostrando esto para que puedas estar seguro de que yo soy el que murió y resucitó estas son mi evidencia de la crucifixión en la cruz entonces vi a jesús volviendo a su forma glorificada dijo que el día que él regrese por su iglesia seremos como él jesús dijo todo poder y toda autoridad en la tierra y debajo de la tierra me han sido dados el que viene a mí tendrá vida eterna yo soy aquel que tomó juicio sobre mí para que el pecador tenga acceso a la gloria eterna os he comprado con mi preciosa sangre porque sabéis que no fue con cosas perecederas como la plata o el oro con lo que fuiste y redimido de la vana forma de vida que heredáis de vuestros antepasados sino con la sangre preciosa de cristo un cordero sin defecto ni mancha conforme a primera de pedro capítulo 1 versículos 18 y 19 jesús dijo sin la obra de la redención nadie entrará en el cielo entonces jesús se paró de su trono de gracia y comenzó a caminar sobre ese pavimento de oro lo seguí mientras caminábamos por la calle de oro llena de aroma y perfume divino visitando el coro celestial después de explicarme el propósito de su muerte por la humanidad comenzamos a caminar por la calle del mundo celestial entonces jesús me llevó a visitar el gran coro angelical cuando llegamos al alrededor del coro del cielo pude sentir y ver la imagen de la verdadera realeza y sus cuerpos celestes estaban resplandecientes todos estaban en brillante vestidos blancos brillantes y cuando estos ángeles me sonreían noté que sus dientes brillaban como el oro me di cuenta de que tenían todo tipo de instrumentos como nunca antes había visto estos andaban en un hermoso oro brillante y guitarras doradas arpas doradas y trompetas mientras los ángeles del señor batían sus alas al unísono produjo una hermosa melodía similar al sonido de una serie de tambores en ese momento me unía a los ángeles y comencé a cantar esa canción palabra por palabra no puedo explicar cómo pude saber las palabras de esa canción entonces el señor jesucristo se volvió hacia mí y me dijo cuando regreses a la tierra no podrás recordar ninguna de estas canciones porque son canciones celestiales pero recuerdo cuando estuve en inglaterra en 40 días de oración estaba sumergido en la oración y entrando en trance como resultado estaba cantando estas canciones celestiales inconscientemente pero cuando estaba volviendo la conciencia estaba perdiendo estas canciones siempre me ha pasado cuando estoy solo en oración el señor estaba irradiando una gran luz cuando señaló a sus ángeles y dijo mis ángeles en este coro celebran en alabanza cuando un hombre me recibió en la tierra el aplauso angelical es la primera recompensa que reciben los pecadores cuando vienen a mí mis ángeles celebran con júbilo cuando un pecador viene hacia mí estaba hipnotizado por el colo angelical del cielo los estaba observando y escuchando con profundo aprecio si fuera por mí habría estado parado allí durante mucho tiempo sabiendo esto el señor jesús me pidió que me uniera a él y continuara la visita mi cuerpo muerto el señor jesús me dijo quiero mostrarte tu cuerpo en un destello en un segundo jesús y yo regresamos a la tierra estábamos suspendidos en el aire observando el procedimiento en el salón de clase donde mis restos yacían boca arriba en el hospital improvisado la gente no sabía que estábamos allí vi gente envolviendo un cuerpo en una manta pero pensé que debería llorar tuvo un fuerte impulso de tocarlo pero jesús me detuvo mis restos en descomposición estaban envueltos en una sábana jesús fijó su mirada en mí y me preguntó conoces ese cuerpo en la manta respondí parece una vaca podrida jesús dijo no es tu cuerpo no es una vaca podrida no puedes reconocerlo debido a la gloria de tu cuerpo celestial ahora ahora estás en un ahora estás en este cuerpo celestial de gloria no puedes comparar con tu cuerpo terrestre tu rostro celestial muchas personas valoran lo que ven pero no se preocupan por las cosas eternas pero si el espejismo del cuerpo celestial les hubiera sido revelado lo dejarían todo para heredarlo también hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres pero el esplendor de los cuerpos celestes es de un grado y el esplendor de los cuerpos terrestres es de otro grado el sol tiene un grado de esplendor luna otro y las estrellas otro y las estrellas difieren de estrella en esplendor conforme a primera de corintios capítulo 15 versículo 40 y 41 cuidar nuestro cuerpo es bueno pero tanto como cuidamos la parte exterior debemos cuidar el hombre interior que verá el reino la preparación del hombre interior nos ayudará a entrar en el reino de dios nuestro corazón necesita ser limpiado regularmente a través de la lectura de la palabra y la oración muchos cristianos nacidos de nuevo están jugando con su eternidad porque no tienen idea de la gloria y las cosas que el señor tiene preparados para ellos sin embargo como está escrito en primera de corintios capítulo 2 versículo 9 cosas que ojo no vio ni oído yo ni ha subido a la mente humana son las que dios ha preparado para los que le aman la gente no es seria porque no sabe la gran recompensa que dios tiene preparada para ellos muchos están fallando en captar lo que les está reservando en la eternidad y tan solo supieran el mundo celestial me habrían servido con todo su corazón las personas cuidan su cuerpo que es temporal pero están fallando en preparar su corazón y su hombre interior la gente tiene tiempo para cuidar su cuerpo terrenal pero no tiene no tiene tiempo para cuidar su cuerpo espiritual y el hombre interior alimentan su cuerpo terrestre y lo cuida sin embargo el hombre interior que necesita la oración y la lectura de la palabra es ignorado las apariencias de muchas personas son buenas pero sus corazones son maliciosos porque no los cuidan amados debemos tomar tiempo para orar y leer la palabra de dios para ser fuertes y debemos prepararnos y preocuparnos por el espíritu de piedad debemos aprender a caminar con el espíritu del señor cuando el espíritu de dios nos está presionando para orar y leer la palabra debemos escuchar el espíritu santo de dios jesús dijo muchas personas pierden y pierden su bendición porque no escuchan y obedecen la voz del espíritu santo cuando el espíritu de dios te dice que hagas algo en la iglesia o hacia el hombre de dios y fallas en obedecer el espíritu santo le dirá a alguien más que lo haga y la persona será bendecida porque ella obedeció al espíritu santo de dios mansiones y palacios en el cielo luego ascendimos al reino de los cielos para hacer un recorrido por el mundo celestial entonces el señor tomó un rollo y leyó esto no se turbe vuestro corazón creéis en dios creed también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si no fuera así os habría dicho que voy allá a prepararnos un lugar y si me voy y os preparo un lugar volveré y os recibiré en mi presencia para que también vosotros estéis donde yo estoy conforme al libro de juan capítulo 14 versículo 1 a 3 después de leer el rollo comenzamos a sobrevolar la ciudad dorada para hacer un recorrido por el reino de los cielos luego que terminamos caminando por una calle dorada bordeada de mansiones ordenadas las mansiones y los palacios eran hermosos y estaban construidos con gran creatividad jesús señaló estas casas y dijo estas son las mansiones que mencioné cuando dije que en la casa de mi padre hay muchas habitaciones hay tres tipos de casas aquí los primeros están decorados con adornos de oro pertenecen a los que me sirven fielmente con sus ofrendas y diezmos ellos están comprometidos a los que me sirven con su dinero yo los bendigo siempre para que para que no les falte el dinero ellos no serán una burla del mundo el segundo tipo de casa no está decorado son para los cristianos que vienen a la iglesia pero no están sirviendo y las terceras mansiones que no fueron completamente pertenecen a los que se han descarriado envío para recordarles que estoy sentado en mi trono de misericordia y gracia ellos pueden volver a mí ahora cuando vuelvas a la tierra recordad a los que han flaqueado en su compromiso porque yo vengo pronto porque mi recompensa está conmigo y daré a cada uno según lo que haya hecho conforme apocalipsis capítulo 22 versículo 12 ve y advierte a los burladores que se creen inteligentes dicen que desde que nacimos escuchamos que jesús regresará pero hasta ahora estamos esperando dígales que saben la cantidad de días y años que han vivido en la tierra pero no saben la cantidad de días y años que les quedan en de vida en la tierra ellos no saben sobre el mañana hoy es el día para arrepentirse díganles que saben la cantidad de días y años que han vivido en la tierra pero que no saben la cantidad de días y años que le quedan la vida ellos no saben sobre el mañana hoy es el día hoy es el día que tienen para poder arrepentirse dígales que saben la cantidad de días y años que han vivido en la tierra pero que no saben la cantidad de años que le quedan por vivir en esta tierra en este mundo ellos no conocen el mañana hoy es el día que tienen para poder arrepentirse con mi gracia y mi misericordia la palabra de dios luego vi al señor doblar el rollo que sostenía y de alguna manera convertirlo en un pedazo de pan y dármelo me lo dio y me indicó que lo comiera cuando lo comí había dulce como la miel jesús dijo he puesto mi palabra en ti os envío a muchas naciones entenderás todos los idiomas para hablar a todas las personas cuando no tengas intérprete o llenaré de mi espíritu y hablaré su idioma todos los idiomas son míos y las personas son mías no te detenga ir a todas las naciones jesús me instruyó diciendo debes continuar leyendo la palabra impresa por el bien de la gente queridos hermanos y amados hermanos recuerdo un día que estaba predicando en suecia pero no había traductor sin embargo jesús me hizo predicar en el idioma sueco aunque nunca antes había hablado en ese idioma visitando el jardín francamente no he podido describir en detalle lo que vi con la precisión exacta que merecen estas hermosas escenas la escena del jardín fue una de ellas estaba asombrado y maravillado cuando jesús me llevó allí para maravillarme de lo que creo que es una belleza reverencial nos paramos en un jardín hermoso y encantador estaba sereno pero vivo con una esplenderosa vida vegetal había elegantes flores y árboles en flores algunos cargados de atractivas frutas y césped perfectamente cuidado que bordeaban todo el paisaje hasta donde alcanza la vista el jardín parece despierto floreciendo con un dulce aroma el árbol se balanceó suavemente con mucha gracia como si se inclinara ante la entrada del salvador jesús jesús dijo estas diferentes uvas se usarán para hacer bebidas otras frutas se usarán para hacer la ensalada de fruta en la reunión cuando los santos se sienten y coman conmigo en la mesa cuando llegue ese momento los santos del mundo se reunirán en este jardín se presentarán el uno al otro se abrazarán en la eternidad perpetua el mar de cristal al otro lado del jardín había un mar de vidrio era hermoso más allá de la imaginación yo me quedé sin palabra el señor me dijo aquí los santos tendrán un gran gozo serán revestidos de cuerpos celestes inefables y hablarán un idioma a pesar de que provendrán de diferentes lugares de la tierra la biblia dice en apocalipsis capítulo 15 versículo 2 y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen y sobre su marca y sobre el número de su nombre de pie sobre el mar de vidrio teniendo las arpas de dios y cantaban el cántico de moisés siervo de dios y el cántico del cordero diciendo grandes y maravillosas son tus obras señor dios todopoderoso justo y verdadero son tus caminos raíz de los santos cuando salíamos del mar de vidrio jesús me señaló la belleza que se avecinaba llegué al señor a un lugar en la mesa él dijo los santos se reunirán un día en la fiesta de manera real alrededor de esta mesa interminable la comida está registrada en el libro de lucas capítulo 22 versículo 29 a 30 y os asinó un reino como mi padre me lo ha señalado a mí para que comáis y bebáis en mi mesa en mi reino y os sentéis en trono para jugar a las doce tribus de israel las mesas estaban elegantemente dispuestas con cubierto las sillas eran extremadamente hermosas nunca me he sentado en una silla tan hermosa como las que viene el cielo luego con una mano me estiré hacia la mesa del comedor y jesús dijo no he probado la comida que los ángeles están cocinando para la novia lo acabo de comprobar almiro que los ángeles fueran bueno ahí vas a ver a la novia jesús describió la manera en que los santos se sentarán a comer y a beber con él en esta mesa se olvidarán de sus problemas terrenales luego le pregunta el señor si alguna vez estaba al tanto de mi problema en la tierra él dijo si siempre estuve consciente por eso envía a mi siervo con una palabra de aliento visitando la oficina de los ángeles estaba caminando con el señor jesús hacia lo que parecía ser un bloque de oficinas jesús me dijo que este grupo de edificio alberga el oficio de los ángeles cuando entramos en la primera oficina angelical vi muchos libros que abrieron y todo lo que estaba sucediendo en la iglesia y en la vida de los cristianos se escribía automáticamente sin ninguna intervención en estos libros y dos libros enormes sobre una mesa el libro de la muerte y el libro de la vida cuando un hombre se salva un hombre se borra del libro de la muerte y se escribe en el libro de la vida un gran volumen yacía sobre una de las mesas estaba mirando el libro con curiosidad por saber su contenido jesús respondió a mi mente ustedes dos jugaron con las páginas que noté que tenían dos columnas distintas por un lado estaban listados los nombres y al lado del nombre con una columna diferente había explicaciones detalladas de las acciones de las personas en resumen todas nuestras obras sean buenas o malas están registradas en el libro de la vida las obras registradas en este libro son las que el señor usará para juzgar al mundo como está escrito en el libro de apocalipsis capítulo 20 versículos 2 y 13 y vi a los muertos pequeños y grandes de pie delante de dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron jugados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el seol entregaron los muertos que habían hecho y fueron jugados cada uno según sus obras los muertos fueron jugados según lo que había hecho según consta en sus libros esto me sorprendió me sorprendió todo el sistema jesús aprovechó la oportunidad para elaborar sobre el beneficio de la servir a dios me habló de tabita y volvió a abrir a la vida gracias a sus buenas obras en la tierra el almacén de partes del cuerpo celestial en el reino de los cielos el señor me llevó a un magnífico almacén en el cielo estos edificios cuentan con instalaciones donde operaban médicos angelicales fue una experiencia muy especial y divina me sorprendió escuchar que había edificios donde se almacenaban partes del cuerpo humano cuando entramos en este edificio médico y manos y pies humano y sangre humana y riñones humanos y varios órganos internos del cuerpo humano que estaban bien cuidados jesús me dijo cuando un cristiano clama sanidad en la tierra la parte de su cuerpo que está enferma es reemplazada por una nueva desde este centro médico esta reposición y operación la realizan los ángeles celestiales que son médicos y especialistas del cuerpo humano los médicos angélicos realizaron una cirugía divina a reemplazar la parte del cuerpo dañada o desgastada por la nueva del almacén donde se almacenan las partes del cuerpo como resultado la persona recibirá curación sanidad milagro curación instantánea a veces la curación será instantánea y a veces la curación será gradual y progresiva me asombró descubrir que el señor tenía una reserva de partes del cuerpo humano para sus hijos descubrí doctores angelicales con conocimiento médicos en el cielo la biblia dice en isaías 53 5 más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestras iniquidades el castigo de nuestra paz fue sobre él y con su llaga nosotros fuimos sanado amados ya que padezca de ya sea que tú padezca de cáncer o una afección cardíaca el señor puede reemplazar la parte de tu cuerpo enfermo por un órgano y una parte de cuerpo nueva a piedra blanca y el nuevo nombre después de visitar el centro médico caminamos hasta un lugar lleno de piedras blancas sobre las que había inscripciones el señor dijo aquellos que reciben estas piedras ese gran día de mi regreso serán revelados en público apocalipsis capítulo 2 versículo 17 les daré una piedra blanca y la piedra está escrito un nombre nuevo el cual nadie conoce sino el que lo recibe el señor jesús dijo el peso de cada piedra depende del rendimiento y desempeño del creyente durante su vida en la tierra y aquí vengo pronto y mi recompensa está conmigo para pagar a cada uno conforme a sus obras conforme apocalipsis capítulo 22 versículo 12 porque el hijo del hombre vendrá en la gloria de su padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras esto conforme a mateo 16 27 jesús me dijo cuando regreses a la tierra diles que yo regreso muy pronto el árbol de la vida después el señor me dirigió a la dirección del árbol de la vida observé los ser los hermosos que eran estos árboles y las ramas la biblia dice en apocalipsis 22 14 bienaventurado los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y pueden entrar por las puertas de la ciudad del cielo coronas luego entramos a otro edificio en el cielo donde los ángeles del señor estaban diseñando coronas para los creyentes había coronas para los antiguos sirvientes y la de los tiempos modernos algunas coronas eran pequeñas pero otras eran grandes algunos eran simples pero algunos son extravagantes conforme a santiago capítulo 1 versículo 12 bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando fuera aprobado recibirá la corona de la vida el señor ha prometido a los que le aman visitar a los santos en el cielo todavía estaba pensando en el beneficio de servir a dios cuando salimos del edificio que albergaba la oficina de los ángeles y luego nos dirigimos al lugar de descanso donde llegan los justos después de ser libertados de sus cuerpos mortales cuando llegamos al lugar de la llegada de los vencedores y su lugar de descanso primero vi un gran valle y entre el valle y un mar enorme profundo y hermoso la biblia dice en apocalipsis 4 5 6 y del trono salían relámpagos y truenos y voces y delante del trono ardían siete lámparas de fuego las cuales son los siete espíritus de dios y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal y el miedo de él y en medio del cristal alrededor del trono cuatro bestias llenas de ojos delante y detrás vi al señor señalándome más allá del mar de vidrio él dijo los redimidos viven al otro lugar al otro lado del mar de vidrio que es el río de la vida y una gran multitud que seguía viniendo hacia jesucristo estaba recibiendo la multitud de los vencedores con un caluroso abrazo con su voz tranquilizadora que ha llegado a amar tanto jesús dijo la multitud que ves ha terminado su labor y su obra vienen de diferentes partes del mundo incluido el genocidio de ruanda algunos de ellos también son de su país tengo que guiarlos hacia su lugar de descanso conforme apocalipsis capítulo 14 versículo 12 a 13 quita la paciencia de los santos aquí están los que guardan los mandamientos de dios y la fe de jesús y oí voz del cielo que me decía escribe bienaventurado los muertos que de ahora en adelante mueren en el señor si dijo el espíritu para que descansen de su trabajo y sus obras los siguen jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie sino yo puedo llevarlo a esta multitud de este pueblo a la casa de los justos el hogar de los justos es de hecho la asamblea de personas que murieron en buena relación con dios amados cuando morí estaba vestido con un cuerpo glorificado tomé un cuerpo espiritual y me di cuenta de que estaba lleno de conocimiento revelado había cosas sin que me la hubieran contado y gracias al espíritu de revelación pude reconocer en la multitud a los santos de la biblia como el anciano en no de la antigüedad pude reconocer al apóstol pablo a esteban que fue apedreado por el testimonio de jesús pude reconocer a maría la madre de cristo pude ver a los santos que vivieron en la tierra mucho antes de que yo naciera a los antiguos santos se les unió la multitud de recién llegados que venían de diferentes lugares del mundo de la tierra y se reunían más allá del mar de cristal y miembros de nuestra iglesia que fueron asesinados en la guerra y el genocidio pude reconocerlos y ellos me reconocieron estaba feliz de verlos y quería unirme a ellos pero el señor jesús dijo una vez que hayas cruzado el mar de vidrio no podrás volver a la vida estos son los santos en su lugar de descanso han terminado su trabajo en la tierra estas personas me sirvieron con corazones santos se separaron y se desprendieron del mundo se santificaron por completo y mantuvieron su vestido blanco y sin mancha irreprensibles mientras estaba allí pude ver gente llegando a la ciudad celestial fueron recibidos y abrazados por jesús estas personas estaban reunidas en las puertas de perlas de la ciudad eterna el señor dijo os devolveré a la tierra porque muchos todavía creen que la muerte es el final pero se acerca el día del juicio traté de dirigirme a algunos de los santos pero mi voz no pudo alcanzarlos al otro lado del río de la vida entonces el señor me dio algo parecido a unos binoculares gracias a él pude hablarles como si estuvieran más cerca sus alegrías eran contagiosas quería unirme a ellos al otro lado del río pero el señor me detuvo diciéndome que cualquiera que llegara a ese lugar no podrá volver a la vida a la tierra cuando observé muy atrás la multitud de santos y la casa de los santos y a los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes los ancianos tenían una apariencia muy gloriosa y una belleza celestial no podía verlos con claridad pero en sus manos tenían cosas que parecían copas preciosas y estaban adorando pero no pude identificar aquel que era adorado conforme apocalipsis capítulo 5 versículo 8 y cuando hubo tomado el libro los cuatro animales y los 24 ancianos se postraron delante del cordero teniendo cada uno de ellos arpas y copas de oro llenas de olores de inciensos que son las oraciones de los santos entonces el señor dijo emmanuel quiero que regreses a la tierra y le digas a la gente lo que has visto aquí en el cielo dos amigos del ministerio que no llegan al cielo entonces de repente me di cuenta de la ausencia de dos personas importantes con las que trabajé en el ministerio pensé ya que habían fallecido deberían estar aquí en el cielo y yo pensaba dónde están ellos cuando le pregunté al señor jesús acerca de ellos él dijo ellos no lo lograron sus corazones permanecieron en el mundo jesús estaba refiriendo a nuestro ministerio a nuestro ministro el tesorero y a su proveedor dijo que el tesorero salió del mundo pero el mundo nunca había salido de él él no fue honesto sobre el fondo de la iglesia mintió sobre las finanzas del ministerio afirmando que a menudo se robaba dinero cuando realidad él lo había gastado el cielo es un lugar santo para gente santa aquí no hay pecado le dije al señor me acordé de eso pero ese hermano te amaba Jesús me respondió a un judas y iscariote aunque era mi discípulo no heredó el reino de dios por la misma actitud luego le pregunté al señor acerca de nuestro servicio de catherine para la iglesia dije señor hay otra dama a la que no veo aquí en el cielo ella ha hecho tantas obras buenas para tu reino ella estaba coordinada en nuestro ministerio de visitas al hospital era una sierva cariñosa y visitaba cada vez que alguien estaba enfermo el hospital no he visto a esta dama entre los santos más allá del mar de cristal el señor dijo ella era salva pero su corazón permaneció en sodoma y en gomorra la mujer de la que hablaba jesús estuvo a cargo de la unidad de alimentación durante nuestras visitas y misiones al hospital ella estaba coordinada en nuestras visitas a los enfermos en diferentes hospitales ella era una sierva muy generosa pero murió después de una breve enfermedad el señor jesús me informó que cuando ella estaba en la cama del hospital estaba amargada y enojada por el hecho de que los miembros de la iglesia no iban a visitarlas al hospital ella decía en su corazón siempre yo yo siempre había cocinado y había visitado a todos los que estaban enfermos en los hospitales pero cuando yo me encuentro aquí enferma en este hospital en esta cama de hospital a nadie le importa venir a visitarme ella se ofendió mucho y en su lecho de muerte juró que nunca perdonaría a los miembros de la iglesia por esa injusticia que habían cometido con ella Jesús dijo antes de su muerte yo le he enviado un mensaje instándola, insistiéndole a que perdonara y dejara ir el rencor y el odio para que ella pueda entrar en mi reino para que el portal de mi reino se abra para ella pero ella se había negado rotundamente a perdonarlos y se aferró a la ofensa, al odio, al rencor como consecuencia cuando ella murió en ese estado de amargura y falta de perdón no pudo entrar por la puerta de pelas de la ciudad celestial el señor Jesús dijo cuando yo estaba en la cruz con dolor perdoné a mis perseguidores en medio del dolor y a mi siervo Esteban él también perdonó y liberó a los que lo apedreaban hasta la muerte amados muchos cristianos están perdiendo sus almas debido a la amargura y a la falta de perdón a menos que perdones a los demás Dios no te perdonará a ti muchos santos no pueden dejar de lado los rencores y la animosidad después me di cuenta de que Jesús aún no me había presentado a su padre y le pregunté Señor me has estado mostrando muchas cosas pero me gustaría ver al padre a quien aquel a quien tú orabas en la tierra me vas a mostrar a tu padre Jesús dijo si me habéis visto a mí habéis visto al padre porque yo soy uno con el padre yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al padre sino por mí ve y diga al mundo que yo soy el camino que yo estoy en el padre y el padre está en mí cosas sobre heredar la vida eterna punto número uno recibir a Jesús como Señor y Salvador antes de regresar a la tierra el Señor me dio una carta para sus hijos acerca de heredar la vida eterna la carta destaca porque algunas personas no entrarán al cielo en resumen mencionó que para poder heredar la vida eterna uno debe recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida no heredarán la vida eterna cualquiera cuyo nombre no se halló escrito en el libro de la vida o arrojado al lago de fuego punto número dos el perdón para heredar la vida eterna los cristianos tienen que perdonar la falta de perdón es en la mayoría de los casos la fuente de amargura los celos los chismes las contiendes y la malicia hebreos capítulo 12 versículos 14 y 15 seguí la paz con toda la santidad sin la cual nadie verá al Señor mirando bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios no sea que brotando alguno raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados Mateo 6 15 pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro padre os perdonará vuestras ofensas punto 3 el diezmo para heredar la vida eterna el creyente debe diezmar los diezmos no son para los pobres sino para la casa de Dios Malaquías 3 8 10 robará el hombre a Dios sin embargo me habéis robado pero tú dices en qué te hemos robado en diemo y ofrenda maldito eres con una maldición porque me has despojado incluso esta nación entera trae todos los diemos a la alfolía y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición para que no haya espacio suficiente para recibirlo los líderes de la iglesia y los siervos de Dios deben diezmar fielmente incluso una décima parte de lo que recibieron de la congregación así presentaréis también vosotros una ofrenda al señor de todos los diezmos que recibáis de los israelita de estos diezmos debes dar la porción del señor a Aaron el sacerdote debes presentar una porción del señor la mejor y más sagrada parte de todo lo que se te ha dado Jesús me explicó que los problemas de la pobreza que sufren muchas personas son totalmente por su propia creación habló de Ananías y Zafira diciendo que su mayor error fue acostumbrarse fue acostumbrarse esto amplifica el tipo de necedad a la que se refiere Proverbios 27-22 el necio en un almirés entre el trigo con el mazo su necedad no se aparta de él conozca bien la condición de su rebaño y prezca atención a sus líderes es importante dar no solo nuestros dimos sino también las ofrendas Proverbios 3-9 Honrad a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto Proverbios 3-11-12 Hijo mío no desprecies la disciplina del señor ni te canses de su reprensión porque el señor reprende al que ama como el padre al hijo a quien quiere Punto 4 Mantén tus votos Para heredar la vida eterna uno debe creer y cumplir sus votos Muchos crecientes nunca se molestaron en honrar sus votos Sin embargo Jesús habló de Yapté un hombre que cumplió diligentemente su voto La historia se encuentra en Jueces 11 Yapté dirigió a los israelitas en una batalla contra Amón y a cambio de derrotar a Amonitas hizo un voto de sacrificar primero lo que saliera de la puerta de su casa Cuando su hija fue la primera que salió de su casa inmediatamente se arrepintió del voto y lo obligaría a sacrificar a su propia hija Dios Entonces Yapté cumplió su voto Eclesiastes 5 4 6 Cuando hagas un voto a Dios no tardes en cumplirlo porque a él no le agradan los necios Paga lo que prometes Es mejor que no hagas votos a que hagas voto y no pagues No dejes que tu boca te lleve al pecado y no digas ante el mensajero que fue un error ¿Por qué? ¿Debería Dios enojarse con tu voz y destruir la obra de sus manos? Aleluya Oh gloria a Dios Gracias Padre Celestial Dios mío Eterno Rey de Gloria por este hermoso testimonio Dios amado Gracias por permitirme a mí primeramente y a tu pueblo poder escuchar estas hermosas revelaciones este poderoso testimonio Dios mío sobre tu reino sobre tu cielo sobre el reino de los cielos que nos espera a los santos Dios mío a los que caminan en santidad en los que caminan en el temor del Señor Gracias Dios amado por estas revelaciones Dios mío que son de mucha edificación y alimento para mi espíritu para mi alma y son de edificación y alimento para el espíritu para tu pueblo Yo sé que este testimonio es un mensaje de ánimo y fortaleza para aquellos siervos siervas para aquellos hombres y mujeres de Dios que están peleando la buena batalla de la fe te insto hermano a que escuches este testimonio hasta el final medita en sus palabras y podrás comprobar a través del Espíritu Santo la veracidad de este testimonio que fue relatado por el pastor Emanuel de Guajirimana de Ruanda Gloria al nombre del Señor Jesús le damos las gracias a Dios le damos a Dios la gloria por este testimonio si este testimonio amado hermano fue de tu agrado fue de edificación para tu espíritu para tu alma dale un fuerte me gusta compártelo hermano con tus amigos con tus familiares con los miembros de la iglesia con tus hermanos con tus hermanas no te quedes con la bendición amado hermano comparte la bendición para que los ojos espirituales para que el entendimiento espiritual se abran a todas aquellas personas que pueda llegar este testimonio en el nombre de Jesús compártelo hermano dale me gusta y si este testimonio fue de bendición para tu vida házmelo saber en los comentarios que está aquí abajo del video déjame tus comentarios Dios amado hermano para la gloria de Dios en el nombre poderoso de Jesús y te bendigo en el nombre de Jesús para la gloria de Dios y oro a favor de tu vida amado hermano Padre Celestial Dios mío te doy la gloria y la honra la alabanza y la adoración Dios mío en el nombre de Jesús y te pido Padre Celestial Dios mío que seas tú Dios mío bendiciendo y derramando de tu Espíritu Santo sobre todas las personas que están escuchando y que han escuchado este hermoso testimonio Dios mío que sea tu santa presencia Dios mío obrando con poder y gloria en su vida en su familia en su casa en su trabajo en su finanza en su familia en sus amistades Dios mío y que tu favor tu gracia y tu misericordia sea sobreabundando con gracia Dios mío en sus vidas en sus corazones Dios amado en el nombre poderoso de Jesús que nos aparte su misericordia que nos aparte su gracia Dios mío sobre todas las personas que van a escuchar este testimonio en el nombre de Jesús te doy las gracias Dios mío y que todo sea para tu gloria para tu honra para tu alabanza para la alabanza de la gloria de tu gracia y para la gloria de tu nombre Dios mío en el nombre de Jesús aleluya gracias amado hermano por haber escuchado este testimonio por haberlo escuchado hasta el final te doy las gracias amado hermano compártelo hermano dale me gusta deja tu comentario y te despido hasta la próxima entrega hasta el próximo testimonio hasta la próxima oración por el pueblo de Dios y hasta la próxima palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús yalom 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 paz gracia y misericordia para ti en el nombre de Jesús yalom 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 yalom